Hola a todos, soy DonPJC y esto es Rome 2 Total War Y aquí un pequeño relax porque acabo de poner la grabación, oye, muy bien Pues estamos aquí en la fantástica serie de... Por la gloria de Esparta Y bueno, vamos a ver que tal se nos da este tío, no sé que hace aquí Vamos a ver si por aquí había alguien Vamos a irnos un poquito más para acá Vale, no hay nadie Por si nos van a atacar, pues Larisa Bien, hace un poquillo de tiempo que no juego Pero más o menos sé cómo está todo Los demonios de Polemo con mi compañero, no sé quién es Areo, vale, este es Areo El que tiene complejo de galleta Y dijimos que teníamos que ir a por Apolonia, cierto Aunque, aunque... Sí, bueno, vamos a por Epiro Porque mi otro... Es que también quiero ir a por Pulpudeva, ¿por qué? Porque... 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 Es importante, o sea, es importante ya que... Está ahí Macedonia y Macedonia me la quiero quitar de encima Por cierto, este ejército se podría venir aquí, ¿no? O incluso nos podríamos venir aquí, ¿no? No, ahí no, ¿para qué? ¡Ey, esto cómo está! Menos 86, ¿esto cómo está? Menos 80... Me cago en panini, claro Menos 86 es el global Este menos 23 y este adivino Menos 23 ¿Por qué? Porque es el global, ¿vale? Genial Que bueno, genial Ojo con genial Vale, vamos a hacer aquí... Es que no sé qué hacer, ¿eh? Es que no sé qué hacer Vamos a ver, empezamos mal Empezamos mal Primero, comida está bien Dentro de lo que cabe A ver, nivel de impuesto ¿Qué pasa si lo bajamos? Efectos de impuesto Menos 1, aún así ¿Y esto? Esto es el crecimiento Pero me da igual Y esto así ¿Sabéis lo que voy a hacer, no? ¿Esto qué es? Comercio, vale Lo que voy a hacer Va a ser poner Impuestos Desorbitados Porque necesito ganar dinero O sea, es que no me puedo mantener E ir perdiendo dinero Si se me revelan Pues ya está Es lo que hay, ¿no? O sea Algo que me he buscado Así que, bueno Voy a intentar ir primero A por Apolonia Ya, mierda Podía... Me cago en todo Soy tonto Podía haber... Bueno, da igual Si no tiene nada Eso Voy a ir primero a por Apolonia Ya que Apolonia Es como una región De toda Macedonia Por lo tanto Yo creo que Estaría bien tener Pues ya Macedonia completa Y lo último Que nos quedaría Sería cargarnos A la facción Como tal Así que, bueno Parece ser que ya no puedo hacer Mucho más Ah, sí, bueno Tengo 3.000 de dinero Vamos a ver que estoy estudiando O investigando Precios fijos Más 2% A los ingresos Arancelarios Por acuerdos comerciales Vale Y más 2% A la riqueza Por comercio Este no me interesa Una mierda Pero claro ¿Qué pasa? Que con esto gano Posada Y con... Creo que con la posada Me parece A ver, esto es Posada Como veis Menos 3% Al orden público Que no me viene bien Por miseria Pero más 6 En alimentos Y eso no está nada mal Y luego Pues puedo siempre Pillar cualquier cosa Como por ejemplo Esta Que me da más 4 En orden público Pero menos 4 alimentos O sea, en total Más 1 en orden público Y más 2 En comidita Bien Eso no está mal Y además también Podemos poner esto Pero bueno No lo sé No lo sé Si recordáis Destruimos algunas cosas O creo yo Que las destruimos Porque no nos valían La pena 4 en alimentos Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo, ojo Lo veis Esto me interesa Esto me interesa Vamos a... 1.700 1.700, ¿eh? 1.700, ¿eh? Loco Vale, eso es en Esparta Esparta Vale, más cositas Por aquí Orden pu... Eh, eh, eh ¿Y esto? Hogar Vale, esto es más barato Y son 4 Vale, este lo vamos a quitar Y de momento Lo vamos a dejar tal cual O sea, esto también son 4, ¿no? ¿Y por qué eran 6? No entiendo En fin, no pasa nada Luego tenemos por aquí Larisa Madre mía, con Larisa Que Larisa también está un poco... Ajá Tú y yo lo sabemos Más 2 al orden público No estaría mal No estaría nada mal Pero son 1.200 Vamos a darle No, todavía no Y Pella, Pella ¿Aquí qué le pasa? Pella, tío ¿Coste de reparación? No, chaval 1.000 Bueno, vamos a repararlo Porque ofrece Alimento No, alimento ofrece Menos 1 Me cago en panini, tío ¿Y esto? Menos 6 Ah, vale Pero se da desmantelado Por lo tanto En vez de menos 6 En el siguiente turno Tendremos más 6 Y más 6 al orden público Y más... Oh, oh Genial, genial, genial Vale Vale Vamos a reparar esto Y yo espero que Que vaya mejor todo Aunque tenga menos 4 de alimentos Yo creo que Será algo bueno, ¿no? Creo yo Vale Y aquí ¿Qué podemos hacer? Menos 1 Más 2 al orden público Lo cual me entusiasma Y ya está Y en la arisa Hemos dicho Que aquí Bueno, esta Más 2 al orden público También Y cuesta 1.200 Y esta cuesta 630 Pues venga Vamos a ahorrar aquí Con 630 Y ya prácticamente No hay mucho más Amigo Precios fijos Vale Esto es precios fijos Pero Vale Es que son 4 turnos Y aquí Tendría asentamiento militar Que como veis Menos todo el coste De reclutamiento Del ejército Que ahora mismo Me da igual Porque no voy a reclutar más Bueno En realidad Si Estoy reclutando Porque estoy Reabasteciendo Mis ejércitos No sé si eso contará Pero bueno Y menos 3% Al mantenimiento Del ejército Eso es bastante importante Eso es bastante importante Que yo creo Que debería irme A por ello Así que venga Son 3 turnos Es que en verdad Son muchos turnos Pero bueno Son 3 turnos Y en 3 turnos Tendremos ya ahorro Durante todos los restantes turnos Así que está bien Y luego Si le doy a este Fijaos Más 3% O sea Está genial ¿No? Así que a lo mejor Esto debería esperar un poco Y la posada Lo cual me daría Bastante comida Debería también esperar Yo creo que De momento Está bien así Así que bueno Si recordáis En el capítulo anterior Que llevo ya 7 minutos Madre mía Pero tranquilos Que esto ya va fluidito ¡Eh! ¡Eh! Chaval Esparta viene Ahí Esparta Macedonia viene A por nosotros ¿No ves? Habrá venido De Pulpudeva Con todo el ejército Suyo A tope E intentará Y además Nuestro Ostras chaval Ella está desgastada ¿Y esto qué es? Acuerdo comercial Con Ah con Nosos Ah vale Pues me viene bien Mientras ellos tengan Acuerdo comercial Los dos Vamos a ir ganando dinero Y además Él no me va a atacar Porque Si me ataca Estaríamos en guerra Primero Él estaría en guerra Contra un ejército Bastante más superior ¡Eh! 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 Misión asignada Crea una flota En el siguiente asentamiento Pella Vale Recompensa tal Y recompensa tal 500 Bueno ¿Y esto qué es tú? En la arisa Vale Vale, vale Lo voy Vale Aquí Mira Mira Perfecto ¿Por qué? Porque aquí tengo un ejército Bastante potente Así que cambio de plan En vez de ir a por estos Finalmente Voy a hacer así Y Fijaos lo que voy a hacer O sea Este para acá ¿Cómo lo hago? Así Pim Y A ver compañero Yo esto de De poner las unidades Para arriba Para abajo Eso yo no lo sé muy bien Como Como se hace Pero bueno Y ahora vamos a por este Ahí está Genial Y ahora esto será una victoria Que huye No Huye Huye ahora Y Pilla Chaval Fijaos Madre mía Es que no creo Ni que haga falta jugarlo Aunque Aunque lo voy a jugar ¿Vale? Lo voy a jugar Más que nada Porque es que sé Que me van a causar Muchas bajas Y no quiero Porque es un ejército Que está bien Y como es en la máquina Pues no Y va a ser rapidito Además Mientras tanto Voy a costar Y además Vemos un poquito de acción ¿No? Después de 10 minutos Como se iba contando Bueno, no Un cortecito mejor ¿No? Bueno Pues ya estamos aquí Oportunidades restantes Vale No, no, no Comenzar el despliegue Vamos nosotros a por ellos No ellos a por mí Así que bueno Mientras más adelantados estemos Pues mejor que mejor Eso sí A nuestro amigo el general No lo voy a poner En lo que viene siendo En lo que viene siendo En la zona O sea Como primero En el flanqueo Más que nada Porque si todos van a por mi general Podrían ir por varios lados En cambio aquí En una parte central Pues tenemos Aparte que tenemos Superioridad de ejército Pues podemos Contraatacar Y cubrir a nuestro general Que es lo importante Bien El arquero se va a quedar por aquí Y la caballería Se va a quedar por aquí Esta es caballería De ciudadanos Mercenaria Vale, vale La contraté mercenaria Esta a lo mejor No me interesa Tenerla A lo mejor La suicido Primero porque está ya Un poco baja De nivel Y segundo Porque la mercenaria Cuesta bastante dinero Eso sí Nivel 2 Pero bueno Me voy a aguantar En fin Como os iba diciendo Vamos a ir para adelante Y vamos rápidamente O sea Tampoco me voy a poner Yo aquí Fijaos que el Rome Eh Va amigo mío Es verdad que No sé si habéis fijado En el tiempo de carga En el poquito tiempo de carga Que habéis tenido Así que no se me ha olvidado Nada Y es que Madre mía Pero si es que esto Va a ser una paliza Loco Si es que esto Va a ser una paliza Si es que esto Va a ser una paliza Si es que esto Va a ser una paliza Esto va a ser Una palicita Me cago en todo Pero si es que tenemos Aquí de honderos Un montón Venga por favor Ahí Y Estos Vale estos no Estos mejor Que se vayan por aquí Una línea Así en plan potentes No Con esto también Y venga Estos que sigan LOL Pero vamos a ver Pero que es lo que tenemos aquí Tú Vale vamos a continuar Por aquí Eso si Voy a hacer que Esta Esta Unidad Vayan ya andando Porque van demasiado rápido Y estas unidades Vamos a ver Vamos a ver Que es que me estoy descontrolando Aquí un poquete Vale de momento Bien todo Tenemos Caballería Que lo voy a meter Por los flaquillos ya Y aquí Madre mía Esto es una locura Vale lo que vamos a hacer Así a priori Va a ser el grupo No Un grupo por aquí Y más grupos por acá Que serían Vale este Vale entonces Este y este Que están ahí Yendo rápido No Que se callen Y que pasen de mi Vale ojo 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 Vale este es el que estaba chungo ¿No? Pues venga por esta caballería Rápidamente Y estos también Por esta caballería Y estos para ayudar Vale perfecto Los vamos a meter por detrás Se largan Se largan Se largan Chaval Pero si es que van a pillar Tú Es que van a pillar Si es que están Amamonision Perdida Vale vamos a llevarlo a otro Y este obviamente no Que nos va a bajar Vale Mientras tanto ¿Qué está pasando aquí? Pues nada No está pasando nada No está pasando nada Señores ¿Qué va a estar pasando? Fijaos Venga 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 Venida por nosotros Venida por nosotros Chavales ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? A ver Este debería aguantar la formación Porque si no está un poco chunguillo ¿Ven? Y esto es por aquí Y esto es por aquí Pero sin lo que viene siendo esto Para que así Venga Ya que ahora mismo Este tampoco le va a hacer falta esto Y va a poder ya atacar Completamente Madre mía Y la caballería Pues nada Que venga aquí A cargarse En los restos que queden Perfecto Madre mía Esto es una victoria Lo demás son tonterías Esto no es una victoria Esto es una paliza Me cago en panini Tú Esto es una maldita paliza Loco Venga 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 Madre mía Señores Madre mía Señores Fijaos Toma Sí señor Lo habéis visto ¿No? Fijaos Fijaos Por aquí Madre mía Venga Más muerte Más muerte Así mejor ¿No? Fijaos Este Venga Hasta luego Hasta luego Lucas Pues nada Continuamos rápidamente No, no, no Continuamos No Finalizamos la batalla Porque creo que esto Se cargará al enemigo contrario Y me lloran los ojos Me lloran los ojos Me he quitado las gafas Perdonad por el ruidito Más chaval Madre mía Si me acabo de poner Con el ordenador Me cago en panilla Me lloran los ojos Y eso no es bueno Hombre También hay que llevo Un día sin dormir También eso Tiene que afectar ¿No? Digo yo Vale Le hemos dado Finalizar batalla Perdonad Perdonad Vale Como vemos ahí Espérate que vea Como vemos ahí Chaval Hemos muerto 10 solamente Y ellos han muerto Pues todos Faltaban 21 ¿No? En fin Han hecho 8 víctimas No sé yo como he perdido 10 Pero bueno En fin Haré un cortecito Bueno Bueno por fin Madre mía Toma chaval Ahí Eh Traspasando el casco y todo Madre mía Aquí los gráficos Han tenido un problemilla Bueno 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 ¿Qué hacemos con el ejército rebelde? Pues yo creo que habría que matarlos Más que nada Porque es una rebelión Así que habrá que dar ejemplo ¿No? Incrementar rango Correcto Lo voy a hacer ahora mismo Eh Fiel Tradiciones militares Genial Vale Pues Todo contento Y este Va a pillar Aparte de eso Voy a intentar día de paso Eh Hacer algo Eh Sabotaje militar Porque asesinato va a ser complicadete Y Lo suyo sería envenenar Pero No me atrevo ¿Cuánto dinero tengo? Venga Envenenar Tengo dinero ¿No? Sí No creo Que lo haga Es que no creo ¿Por qué? Aquí ha habido una bajada De gráficos ¿A que sí? A mí me da que Que ha habido aquí una Sabotaje militar conseguido Timandra Te quiero Timandra Te adoro Timandra ¿Te llevo a los toros? No lo sé En fin Tu espía se ha infiltrado En el campamento enemigo Y ha envenenado Sus proyecciones Su pérdida Es tu ganancia Sí señor Timandra Pero madre mía O sea Lo curioso de esta chica Es que es una rebelde Ella es una rebelde O sea Cuando lo ve fácil O sea Cuando tiene el 50% De posibilidad De conseguirlo Pues ella pasa ¿Por qué? Porque lo ve tan fácil Que pasa Pero en cambio Cuando tiene el 43% Para conseguirlo Dice Uy esto es más complicado Pues se pone a ello Y lo consigue Madre mía Que rebelde es ella En fin Pues a ver A ver A ver Su ejército Habrá disminuido Supongo A ver Fijaos 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 El general Deberíamos acabar Con ellos Deberíamos acabar Con ellos Vamos a intentar Vale Vamos a intentar Llegar hasta aquí Y con este ejército El cual Está todavía En reparación Deberíamos ir Deberíamos ir a por esto Pero que pasa Si vamos a por esto Que no vamos a recibir La ayuda De nuestro compañero Y esto está En menos 80 Dinero 1350 Que nos ha venido bien De todas formas Vale Luego tenemos aquí Más 2 Al orden público Pero son 1200 Y esto lo vamos a terminar En el siguiente turno Por lo tanto La plebe Pues estará Un poquito más Mejor Otra cosa Que tenemos aquí Es que Más 2 Al crecimiento Por turno Eso no es tan bueno Porque mientras Más gente Más Comida pedirán ¿No? Supongo Más 5 Al reabastecimiento De las unidades Eso está genial Y vamos a ver Vamos a ver Que es lo que tenemos Por aquí Para poder mejorar Esto Es que cuesta mucho 1200 ¿No? Aquí en Larisa En cambio Esto es lo que necesitamos ¿No? Como ya sabéis Posada Pero para ello Necesito lo de precio Fijos Que se lo he quitado Ya que ahora estoy Con otra tecnología Para ahorrar dinero Bien Tranquilo Que de Piro No me he olvidado Y como recordaréis En el capítulo anterior Piro vino hasta Esparta Y me atacó ¿Y qué pasó? Que salió con el rabo Entre las piernas O mejor Acabó muriendo Bueno Es más Tuvimos la posibilidad De matar A Bueno A los que habíamos Pillado De su ejército Pero Decidí Esclavizarlo Simplemente Para que no se olvidaran De mí Porque la muerte Yo creo que es En vez de ser un castigo Para ellos Es una recompensa Así que nada Quiero que sufra Aquí Madre mía Que malo que soy ¿No? Vale Más todos al orden Es más importante Que el dinero Y más si es En el comercio Pero como En el comercio La verdad Creo que no estoy Recibiendo mucho dinero Y eso es Esparta 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 va muy bien Vale ¿Cuánto tenemos aquí? Menos 40 Me cago en panini ¿Y esto qué? ¿Y esto acá? Vale Vamos a ver Claro También Ojo También estoy ahora mismo Con impuestos Abusivos Si hago así Pierdo Menos 8 Chaval Vale Vamos a rebajarlo Vamos a rebajarlo Porque se me está Millendo de las manos Vale Vamos a rebajarlo Un poquete Si Yo diría que si Aparte Eso no se puede hacer Otra cosa Perdonad un momentillo Resumen No No Es que aquí estoy Un poco Como que no sé Muy bien ¿No? A ver Provincia Si Pero aquí Tenemos demasiadas provincias Fuerzas Vale Estos son los diferentes generales Los demonios de polemos Que ahora tenemos Para mejorar Vale Pues vamos a mejorarle Lo que vienen siendo Los detalles Tele general Como veis Tenemos ya comandante Y esperanza Menos 10% Los costes de construcción De edificios religiosos Genial Y aquí Wow Aquí tenemos cosas nuevas Como general Mi madre dio a luz Un general No a un guerrero Mastos a la autoridad Y menos 4 al coste De reclutamiento De las unidades Solo el ejército Genial Este está bien Me ahorra dinero Solamente Pero me ahorra dinero A priori O si no muere El general A posteriori Estratega No Estratega no Almirante Menos 4% No 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 Guerrero Más 1 Más 1 General del tirón Sin lugar A dudo Y luego tenemos Fiel de Atenea El cual es este Ah que claro Vino en ayuda Y bueno pues será Recompensado Uh chaval Y esto Será recompensado También vale Tenemos lancero Formidable Y ahora Lo fui yo Expertos en asedio No me interesa Expertos en artillería Tampoco Escam Escaramuzadores Experto Esto si estaría interesante Emboscadores Temibles Tampoco A ver Menos 5 la moral De todas las unidades Emboscadas Claro Pero serían emboscadas Y más 5 en batalla Oh Más 5 la moral De todas las unidades En batalla nocturna Esto no estaría mal Porque Si yo no embosco Que será lo más probable Si juego la partida En nocturno Tendré Más 5% De moral Pero bueno Eso me servirá Para batallas Complicadas Pero bueno Además ya tenemos Bastante moral Nosotros Luego esto Que fuerza imparable Vale Más 6 la capacidad De movimiento Más 4 la bonificación De carga Para todas las unidades Eso me mola Aunque no Tampoco mucho A ver Defensa Más una barricada Ah no Esto es de fenana No tampoco Conquistadores Excepcionales Más 3 a los daños Infligidos Por las unidades Cuerpo a cuerpo Y Vale Genial Este es el que me gusta Más 6 la moral Y más 2 al orden público Ah chaval Y este que Mierda Aquí tenemos Cosas diferentes ¿No? Porque fijaos Este me da Bastante Libertad O da a mi ejército Bastante Un 3% más En daño Infligido Por unidades Cuerpo a cuerpo Que es la mayoría De mis Soldados O de mi ejército Y más 3 En los daños Infligidos Por unidades De proyectiles Así que pilla Todo Está muy bien ¿No? En cambio Guardianes De la paz Dama 6 a la moral De las unidades Que tampoco Es que me interese Mucho la moral Pero Siempre está bien ¿No? Y Y en contraoferta Tenemos Mastos al orden Público Por los personajes Especiales Yo creo que voy a dejar esta Más que nada Me cago en todo La dejo Ya le he dado Así que no puedo cambiarla Más que nada Porque necesitamos eso Necesitamos calmar A la gente Al pueblo Necesitamos calmar Al pueblo Bien ¿Qué más? ¿Qué más? Yo creo que ya está aquí Timandra Timandra amiga mía No necesitan mejora Lástima En fin Vamos a quitar esto Y vamos a darle ya Finalizar turno O puedo mover O puedo mover O puedo mover Y no Ah no 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 puedo mover Creía que podía ya mover No Pues finalizamos turno Pues Me da un poco de miedo Dejar a Larisa sola Prácticamente Pero bueno En fin Aún así Aunque esté sola Con un general Es suficiente Para luchar Con cualquier Ejército Que creo que pueda Acercarse ¿No? Hombre No creo Hombre Si viene Macedonia Ya no Pero no creo Que pueda pasar Por todo esto ¿No? Sería un poco Falso ¿No? En fin He comentado Lo del capítulo anterior ¿No? Que vino Piro Y bueno Pues se largó Porque además Hicimos como dos Batallas Dos épicas batallas La verdad Sobre todo La primera Que fue en Esparta Con solamente Mi general Que creo que quedaba Y algunos Y algún Ejército Y algún soldadito Más que tenía Si cabe Es que no No lo recuerdo bien Y bueno Eran todos O sea Mis guerreros Era O mis unidades Mejor dicho Eran todas Las de la ciudad Eran todos Pues El herrero El carpintero Yo que sé Eran todos Del pueblo Y aún así Le metimos Una paliza Flipante ¿Por qué? Porque en Esparta Somos todos Espartanos Joder Aú Vale Timandra El ataque El agente Que tenías escondido Ha sido descubierto Por las tropas Oye Si no tenía ninguno En fin Misión asignada Instrumento de guerra Recluta a este agente Adalid Habilidad marcial Y esto que es lo que hace Durante 6 turnos Y esto que hace A ver Su gran compromiso Con tu campaña bélica Hace que tu Más 5 A la probabilidad De éxito De las acciones Del Adalid Todos los personajes Muy bien Muy bien Pues está bien Sería para utilizarlo A muerte Y además Para que también Mejore lo que viene siendo Su Su rango ¿No? Vale Pues sería interesante Objetivo Adalid Vale Pues vamos a ver Si podemos pillar Un Adalid O no Supongo que sí La verdad Vamos a intentarlo Pillar por aquí A ver Reclutar a una agente Vale Tenemos problemas De dinero ¿No? Sí Espía 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 ¿Esto qué es? Eh Reclutar a una Adalid A ver Vale Sí Aquí tenemos el problema Que son 1200 ¿Y esto es una Adalid? Vale Pues no tengo mucha idea De que es una Adalid A ver A ver si sale por aquí Pero bueno Fijaos La comida que tenemos 10 de comida Flipas Eh Tenemos 172 En el siguiente turno Que es muy Pero que muy poquito Estamos en primavera Correcto Y esto no sale Así que lo quito En fin Fijaos Esto está en 92 Esto parece que va aumentando Finalmente Eh Yo aquí creo que podría seguir Eh Saboteando ¿No? Aunque no me atrevería Es que tengo muy poco dinero Y tampoco Quiero Atreverme a ello Estas unidades ¿Cómo van? Fijaos Está un poco mal ¿No? Sí Vale Pues vamos a atacarles Pues Vale Yo creo que Con mi ejército Vale Yo creo que aquí Vale Sí, sí Lo vamos a hacer Venga Va a hacer una Una batalla Bastante espectacular Y Tus fuerzas ¿Cómo que tus fuerzas? Ah que solo Soy solamente yo Eso es Me cago en panini Tío Bueno pues nada Habrá que jugarlo Yo Mierda tío Vale Pensemos 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 Creía que iba a tener Eh Las otras fuerzas Que están aquí En la En la risa No en No me acuerdo Como se llama Pero bueno No sé por qué No cuento Con el apoyo Si me apareció Una flecha Incluso Pero bueno En fin A ver Praderas El enemigo No ha visto Tundoscada Ataca ahora Y el elemento De sorpresa Te dará la ventaja Vale Mira Lo que voy a hacer Directamente Llamadme Cobarde Pero voy a hacer Resolución automática Porque esto Es que es un coñazo Y ya iremos A por ello 48 49 Es que claro Es que me va a dejar Muy vendido Es que por eso No quiero Por eso no quiero Porque a lo mejor Me matan al general Etcétera Y no No es plan Vale Venga Vamos a lucharlo Que no se diga Pero tengo miedo Vale Contra estos honderos Podré Contra estos jabalineros También Contra esta caballería Me da bastante miedo Es que eso Es mucho ejército Es mucho ejército Pero Y además Es que son Piqueros 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 Y eso es complicado Hay que rodearles No tengo mucha caballería Bueno 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 Va a ser un combate Bastante Importante ¿No? Además contra Macedonia ¿Eh? Una Un rival Bastante fuerte Y que como veis No supera en número Pero espectacularmente Ya que bueno 120 3 5 O sea 120 por 5 Más 6 Y más Los arqueros También son de 120 7 Más 2 de caballo Que vamos a poner Que son la mitad Pues son 9 Así que Fijaos O sea Es que son ¿Cuántos serían? 1000 Algo 1000 poco 1000 Casi 1100 ¿Vale? Tenemos de nosotros De unidad Y ellos ¿Cuántos tienen? 1, 2, 3, 4, 5 5 Oh vale Ellos están un poco tocados Bueno Yo también ¿No? Pero en fin 5 10 Joder pues Son el doble Mínimo Creo yo Son el doble Fijaos Vale, vale Amigo mío Amigo mío Al ser una Bueno, bueno, bueno Al ser una emboscada Como veis aquí Tenemos Más ángulo de ataque Y eso me gusta Pero mucho no Lo siguiente Mucho no Lo siguiente Vale Este Este compañero Este compañero Lo vamos a poner Por aquí Y este por aquí El general Se debe hinchar En esta ocasión Y quiero que se hinche Vale Vamos a hacer así Una cosa Así Más o menos Yo creo que sí Agrupamos Y luego Estos dos Por aquí Que se van a Van a cargar ya Vamos O sea Van a cargar ya No lo siguiente Estos se van a quedar por aquí Y este que hace aquí Bueno Pues este Que venga para acá E intente Atacar a A la caballería Ya que este Fuerte contra la caballería Aunque son todos Pero bueno En fin Comenzamos No, no, no Comenzamos no Lo que vamos a hacer es esto Comenzamos Ahí está Y ahí está Venga A por ellos A por ellos A por ellos Vale Venga A por ellos A por ellos A por ellos A por ellos Como veis Como me cago en diez Chavales Soy lo más grande Chavales Soy lo más grande Vale Venga 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 Vale Arqueros Por aquí Y estos por aquí Rodeando Esto ya Han llevado A estos Y estos por aquí Vale 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 Más por aquí Más por aquí Madre mía Chaval Madre Madre mía Madre mía Madre mía Que palizo Que palizote Me gustan las emboscadas Me gustan las emboscadas Me gustan las emboscadas Vale Vámonos Vale Están huyéndolas Me cago en panín La caballería está huyendo Y es lógico ¿Por qué? ¿Por qué es lógico? Diréis ¿Por qué? Vale Estos señores Deberían hacer muroplita La verdad Y estos deberían quitarse De esta formación E ir a por ellos Es más Deberían ir a por estos Pero bueno En fin Estamos huyendo ya por ellos Aquí vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Otro Y vamos a poner ya de paso Disparo pesado Ya que tenemos Pues la distancia Requerida Bien Mientras tanto Aquí están pillando Más o menos Del roque cabe Caballería mercenaria Tarentina Vale Este es el general Vamos a seguir enfrentándolo Vamos a llevar a estos otros Y esta caballería Pues que vaya por Estos escuderos No Pero este es el general Correcto Este es el general Por lo cual ¿Qué quiere decir eso? Primero que voy a entrar Con la caballería Por la retaguardia O mejor Voy a luchar Contra esta caballería Y esta otra caballería Que venga ya por aquí Vale Perfecto Vale Lo que no me convence Venga A por estos Y nosotros vamos a ir Por la retaguardia Ahí está Si señor Si señor Vale Vámonos para atrás Que nos están haciendo polvo La verdad Pero bueno Vamos a disparar por aquí Ahora mismo Me tengo que acercar No, no Genial Y vámonos 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 Y aquí A por esta unidad A lo mejor Doplitas No Pero a por esta Epicero Si Y esta unidad Me cago en 10 Estamos perdiendo Esa unidad Vale, vale, vale Cuidado 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 Tenemos aquí problemas serios Pero no pasa nada No pasa nada Espero que no pase nada Esta unidad Que pasa Jabalinero No pasa nada Tampoco Venga Por estos Rápidamente Espero no perder Esta batalla La verdad Es más Debería Empezar a disparar A estos otros Antes que nada Aunque No, debería seguir Con esto de escudero ¿Por qué debería seguir Con esto de escudero? Lógicamente Porque El terrible Como veis Porque estamos dando Por la retaguardia Y es el general Cuanto antes Me carga el general Fijaos Mierda Hoy hay un poco de lagueo Fijaos 17 solamente Así que venga Ahora Es el momento Y las últimas flechas Últimas flechas Que si no viene Es porque nos han cargado Vale A por ellos Tenemos defensa Cuerpo a cuerpo Creo Mierda Vale Y aquí ¿Qué pasa? Ah, este es nuestro general Ah, amigo ¿Y aquí qué tenemos entonces? ¿Qué tenemos aquí? Ah, este ejército De mierder Bueno Pues mejor que mejor Que nuestro general Está aquí Va a poder contra todos La verdad Vale Pues nada Vámonos por aquí Y Ojo al dato Ojo al dato Ojo al dato Ojo al dato Mierda Mierda No hay huida No hay huida Me cago en todo En fin No pasa nada Es lo que hay Vale Perfecto Y vamos a dejar esto Para otro momento Y vamos a cargar ahí Esto espero que puedan La verdad Ahí está Están pudiendo Fijaos como se va El ejército contrario Y Y Y También se me está yendo Bueno Mis arqueros Lógicamente Pero para ello Tengo también Lo que viene Ah, no Aquí está Esto que Inspirar Mierda Pues ya nada Vale Vámonos para acá Vámonos para acá Me cago en todo Que nos están haciendo Venga A por ellos ahora Venga Ya será menos Hombre Trece Once Dos Chaval 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 Fijaos Van a cargar ahora Seguramente Correcto Fijaos como me lo conozco Ya esto Vale Perfecto Y a por ellos Venga Venga Contra carga buena Ahí Hemos perdido Unas cuantas Estamos perdiendo Unas cuantas unidades La verdad Y aquí Lo único que hay que hacer Es avanzar rápidamente Raúl de veloz Y con esta unidad Puedes ponerla aquí Como sea posible Que nos están masacrando La verdad Me cago en 10 Que si nos están masacrando Loco Madre mía Que si nos están masacrando Madre mía Que si nos están masacrando Vale Creo que debería ir A por estos hoplitas Rápidamente Antes que ir a por estos otros Creo que debería ir A por los hoplitas Y Aquí esto Como va Vale Esto va más o menos bien Dentro que cabe Vale No vamos a avanzar Correcto Mira Mira que bien Mira que bien Mira que bien No vámonos por aquí Vámonos por aquí Vámonos por aquí Y Contra carga Ahí está Y ahí está Vale Esto se van a venir Para acá Estos otros Esto se van a venir Para acá Aquí a cargar Y Vamos a Rápidamente Inspirar A esta unidad Que queda 8 Pero aún así Vamos a inspirarles Algo Algo Vale Esta unidad de caballería Está Saliendo Mal Parada La verdad No 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 Para acá Y para acá Y estos Para acá Venga Corriendo Y esta unidad Aquí a por estos Y estos A por estos Corre Vale 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 Ahí La pelotita La pelotita Vale A por esta unidad Corre 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 Fija por todo el flanco Y toma Pillad Pillad bien Pillad bien Pillad bien Vamos a quitar esto Para que peleen Un poquito mejor En el ataque Y esta unidad La debería sacar Rápidamente Porque No está muy bien Que digamos Para el ataque Que mierda 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 El general Mierda El general Tu El general Mio Nuestro general Ha caído Me cago en panini Tío Al final voy a perder Y todo Me cago en panini Tío No me jodas Tu O sea Es que flipo Es que flipo Yo Tío Es que flipo Yo Me cago en panini Tronco Me cago en panini Tío Me cago en panini Y no lo siguiente Vale Debemos Retirarnos No debemos Terminar con estos Piqueros de mierder Que van a recomponerse En lo que viene siendo La moral Vamos a por esto Rápidamente A ver si podemos Y recuperamos un poco Lo que viene siendo La moral Correcto La hemos recuperado Genial Y ahora por esto Rápidamente 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 A ver si nos cargamos A caballería Y estos que intenten Aguantar aquí Con el muro plita Que algo será Vale A lo mejor ganamos O a lo mejor no No lo sé Pero lo veo complicado Mi caballería Debe aguantar Ahí está Vámonos por aquí Y vámonos A ver Me cago en todo Que no nos va bien esto A ver Vale caballería Ya por detrás Por detrás Corriendo Corriendo Estas unidades Están yendo por aquí Muy bien Vale Este está yendo Por este Vale Por aquí Por detrás Rápidamente Y Venga Corre Esa carga buena Ahí está Ahora es el momento 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 Vámonos Espero no perder mucho La verdad Venga 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 Es el momento Joder Es el maldito momento Es el maldito momento Ahora Es el maldito momento Venga Dale Me cago en todo Estamos muriendo mucho Estamos muriendo mucho Vale Una unidad que se rinde Una unidad que se rinde Aquí quedan 58 Contra muchos Vale Otra unidad que se rinde Bien 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 Ahora Caballería Sal Fuera caballería Fuera caballería Fuera caballería Vámonos Por la retaguardia Por la retaguardia Y ahora caballería Vámonos Van a quitar las picas Tranquilo No, no, no Que no las quitan Que no las quitan Madre mía A punto me las como Han tardado más De lo que yo me esperaba Fijaos Estos honderos van a morir Venga Esa carguita Y fijaos Honderos que van a pillar Y además Van a hacer que bajen La moral De esta unidad Pero rápidamente Debería Ir y cargar por detrás Antes de nada ¿Por qué? Porque aún así Esta unidad estará haciendo bajas Bastante potentes Ahí está Sí señor Y esa carga me ha dado la ventaja Continuamos Claro que sí Vamos a continuar Y vamos a exterminar El maldito ejército contrario Enemigo Porque madre mía Lo que me ha costado He perdido a un general No sé si era el general galleta El areo Fijaos ahí Ahí está Joder No tengáis piedad Con ello Toma chaval No tengáis piedad Ninguna Ninguna ¿Cómo? No te atrevas a darme Toma chaval Sí señor Ahí está Sin piedad Sin piedad Sin piedad Vale Y mientras tanto Mi caballería Ya ha terminado Vale Pues nada Genial Eh ¿Y estos que huyen? Au 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 Madre mía Chaval Qué ejército Qué ejército Esto sí que ha sido Espartanos Madre mía Estos sí que han sido Espartanos Y a punto paro La grabación Sin querer Vale Aquí tenemos La caballería Que ya ha terminado Ahora sí Voy a escapar Y abandonamos Eh Partida O bueno Partida no Batalla ¿No? Menos mal que no le doy A salir al escritorio Finalizamos batalla Estaría bien guardar La repetición Pero es que Es que he perdido Al general Y por eso No la guardo Porque Porque no me he fijado Tío Porque no me he fijado Pero fijaos 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 lo que eran Éramos Ah pues no éramos Mil como yo decía Éramos 885 Contra 1683 Eran el doble Exactamente ¿No? O sea Un poquito más del doble Así que Joder Está genial ¿No? Hemos perdido 700 y ellos Han perdido 1300 Casi el doble Han perdido ellos ¿No? Genial La verdad Genial Madre mía ¿Eh? Madre mía Esto sí que ha sido Una batalla épica Bueno pues Creo que ya tiene que estar A punto de comenzar Madre mía Esto ha sido épico ¿No? Lo siguiente Fijaos Sí señor Cabezazo ¿A dónde vas tú? ¿Y no me lo cargo? Una muerte honorable Claro Es que Han oído bastante Seguramente Y tendrán para más ejército Me cago en Panini Tío Que ha muerto Areo Areo tío Y todo En fin Es lo que hay ¿No? Fijaos Uh me cuesta No me cuesta dinero Pancracio Hombre Pancracio ¿Qué tal? Pues va a ser el nuevo general Y va a ser el general Que va A arrasar Después del general De la galleta Viene Pancracio Que no sé Me recuerda A un A un crustáceo Ja Vale Ya está ¿No Pablo? Bien Tenemos aquí el ejército Que se bate en retirada Y como veis Yo creo que esto No sería rival para mí ¿No? A ver cómo hemos acabado Con la caballería Bueno, bueno También tenemos algunos arqueros Mercenarios cretense Así que no está nada mal Y yo creo que podríamos estrenar A nuestro general No, ahora mismo No ¿Por qué? Porque llevamos ya bastante tiempo Pero en el siguiente turno Sabotaje militar En el siguiente turno Claro Cuesta esto Cuatro Vale En el siguiente turno Hablaremos Y veremos todo esto Así que nada Lo voy a dejar aquí Con 10 de comida Y 600 Y 700 de dinero En el próximo turno Lo cual aumenta mucho Y está muy bien Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Y bueno Deciros que si Estáis a lo mejor Escuchando de fondo Una suave musiquita En plan Dininini Pues es que la he puesto Porque digo A lo mejor es más chulo Y demás No, no lo sé En fin No sé si la habré puesto Y si la habré puesto Porque me habrá gustado Como quedase O lo que sea Así que nada Espero que os haya gustado Y hasta más ver Adiós